No hay capacidad para arrestos humanos encontrados en fosas de Jalisco, pero en cambio, el gobierno del estado busca chivos expiatorios por el caso de los trailers de la muerte. Así lo dijo Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector de este instituto, quien está dispuesto a comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción y considera que la funcionaria procesada por el caso de los trailers frigoríficos es un chivo expiatorio. Anticorrupción, cítenme porque lo que les digo a ustedes por todos los medios, yo lo quiero decir ante una autoridad y nunca me han citado. A mí me parece que ofende la inteligencia el que se haya consignado a esta pobre mujer, que se le está instaurando un proceso cuando el responsable es Aristóteles y López Lara, que nunca atendieron las peticiones ni la solución al problema. Cotero Bernal, quien conoce las entrañas de este instituto forense, puso en duda que el organismo pueda atender la crisis de los cuerpos encontrados en fosas de Jalisco, pues la institución sigue careciendo de instalaciones adecuadas y de personal. No hay espacio ahí en los refrigeradores, no sé dónde los vayan a tener ahora y en qué condiciones y además el riesgo de salubridad del personal que hay que trabajar, eso hay que notarlo también de manera importante porque sí, el director según dicen los, el personal ahí, sí es muy arrogante, muy prepotente y les exige pero no les apoya para resolver la problemática y esto de las 19 bolsas, 119, yo no sé cómo lo vayan a desahogar que es una situación, a mi juicio, pues muy apremiante y muy grave y que ya es hora que el gobernador también voltee a ese tema, sí, que las vías panamericanas aguantan un poquito y las carreteras cambiaron. Además, Cotero Bernal recomendó al coordinador del Gabinete de Seguridad Macedonio Tamés que regrese a su actividad como médico porque para labores de seguridad consideró que no ha mostrado la eficacia que se espera. Para Señal Informativa, Julio Ríos.